Amigos de Katia TV nos encontramos aquí en la Plaza Panguita Parroquia Katia donde el día de hoy se está llevando a cabo la actividad por el Día de los Niños dicha actividad presidida por nuestro Alexander Mimou Vargas quien el día de hoy quiso regalarle a todos los niños de la parroquia un poquito de alegría, diversión y sano entretenimiento los invitamos a que sigan pegaditos de nuestra pantalla de Katia TV porque les traeremos mucho más sobre este reportaje Amigos y en estos momentos nos encontramos con Sara Tobar quien es una de las encargadas de llevar el entretenimiento y el esparcimiento a los niños acá el día de hoy en la Plaza Panguita Cuéntanos Sara, ¿cómo ha sido la experiencia de estar aquí compartiendo con estos niños el día de hoy? Bueno, la verdad ha sido muy nutritiva son niños y niñas que están llenos de energía son niños y niñas que necesitaban un espacio de recreación que fuera de calidad sobre todas las cosas también tenemos actividades recreativas que nos traímos para ellos el día de hoy actividades cooperativas donde les enseñamos a los niños a jugar en equipo y no en competencia porque la sociedad también necesita esos espacios donde el compañero sea el que te apoya y no tu enemigo aquí estamos y vamos a estar durante toda la tarde esperando que todos estos niños y niñas se diviertan y les pasen bastante bien Gracias, esto fue Sara Tobar una de las encargadas de estar con nosotros acá el día de hoy en la Plaza Panguita y sigan conectados con nosotros porque les seguiremos mostrando muchas sorpresas más el día de hoy Bueno Ministro, ¿cómo estás? ¿Qué les parece la experiencia aquí el día de hoy con estos niños? de compartir, llevarle un poco de alegría y sano esparcimiento a estos jóvenes en Caracas que tanto lo necesitan? Bueno mira, solo en Revolución la juventud, los niños y las niñas de la patria, el semillero de la patria está frente al Palacio Presidencial con una actividad de este tipo, en ninguna parte del mundo correcto solo en Revolución con un presidente como Nicolás Maduro Mora que es humanista, antiperialista pero aparte de eso siempre pone como punta de lanza a la juventud, a los niños a la juventud urbana como tú, con tu peinado particular, mira mi peinado y eso es lo que queremos nosotros, la diversidad de personas que sumen para cosas buenas, mira para la alegría creo que tú eres la plaza más concurrida de Caracas de que nosotros lo hicimos con mucho cariño, yo estoy conglomerado industrial y deportivo del Movimiento por la Paila es una experiencia única porque fue la primera que hicimos, creo que esto quedó espectacular es una plaza que tiene todos los elementos, nosotros vamos a meter, iramos agregando cosas para que haya crecido, no solamente estructura, no, aquí vamos a arreglar una zona para parkour que vamos a montar una zona extrema de patineta, pero también queremos montar una estructura permanente, aquí que son los niños, los buenos, los adultos y vayamos creciendo y que se encuentran, esta plaza como tú la veas, aquí no sé cuánto, 1500 personas entrando y saliendo bueno, espectacular, y gracias a Juan, al desastre de la presidencia, a nuestro mentor, a Revolución Márquez gracias a ti joven, para acompañarnos, díganme a la que se prevenciona KCTV, KCTV bueno, saludos a los hermanos de KCTV, Radio Perú, a las redes comunitarias, una manera de que se han venido trabajando en Venezuela y se han hecho una cosa importante necesito ser un hobby, hoy, y al niño trabajando, tíos, nosotros nosotros lo detenemos, nosotros vamos a seguir trabajando y que plaza como esta, sea la que esté en Caracas no hace falta más plaza público como este, esa plaza es muerta, plaza sin sin contenido, plaza sin sin actividades luchas y deportivas, la plaza es la plaza al estilo de la gran ciudad del mundo, y eso es un ejemplo de ello y bueno amigos, de esta manera nos despedimos desde acá de la plaza Paguita, donde el día de hoy se llevó a cabo la actividad conmemorable al día del niño, niña y adolescente venezolano los invitamos a que sigan pendiente de nuestras redes sociales y nuestro canal de youtube Bolívar 2.0, porque le seguiremos trayendo muchos más reportajes y muchos más días especiales como este, quien reportó para ustedes, Alejandro Serrano